bueno seguimos con el blog de la costa malfitana ahora estamos por tomar el ferry hacia positano vuelvo yo creo que el ferry es la mejor opción en cuanto a no demorarte o perder tiempo la ruta igualmente los ferries dado que ayer también se demoraron se demoraron un poco pero bueno no es lo mismo bien los tickets los van a poder comprar tanto por internet o acá si los compran acá llegando a amalfi van a poder apreciar esta estatua que representa al inmigrante al que viaja que tiene que dejar todo por eso tiene como un vacío en el medio para el viaje a amalfi siempre es una locura también nos esperamos que la gente en amalfi que está ahí atrás como les contaba creo que es la mejor opción de viaje por lo menos a la mañana para no perder tiempo después si querés volver como vamos a ser nosotros volver en bus igual les voy a contar también cuánto es la demora todo el ferry es un poco más caro sale entre 10 y 15 euros según a donde vayas el bus sale creo que algo de 2,50 pero bueno acá hay mucha gente en todos lados tanto en los ferries en el bus mejor esta vista ahí así que les voy a contar todo más o menos también para que sepan y cada uno evalúe sus viajes bueno ahora sí finalmente en positano bueno la verdad de la costa amalfitana es increíble lo que sí también es increíble la cantidad de gente que hay en todos lados bueno acá pueden ver esta es la parte pública de la playa acá en positano y después tenemos la parte de los balnearios acá al lado donde vamos a ir ahora bueno y este es donde nosotros pagamos las reposeras bueno mucha sombrilla en positano pero la picadita del súper no puede faltar y positano no solamente su playa sino que también tiene una linda ciudad para recorrer ver sus artesanías algunas personas pueden tomar el pequeño bus que tienen porque posita no tiene demasiadas subidas bueno en las paradas de bus van a poder encontrar los horarios diferentes horarios los buses hacia dónde van y todo la permata de bus esto siendo las 5 menos 20 de la tarde miren los ferries nunca paran siempre van todos llenos entran y salen y bueno si está un poquito la bahía en agosto bueno mira que tiene un restaurante que el cual si se sientan parte una muy buena view depositando desde el aire posita desde arriba y también esta foto que les muestro acá a continuación es un poquitito más abajo que el restaurante ahora tienen ahí unos buenos spots para sacarse una buena foto posita bueno ya que llegamos a la parte donde se toma el bus tanto que te dejan posita no como para seguir a mal fiemas esta no es la hora pico pero hay bastante cola para que vean bueno ya la gente está esperando siendo la cola para tomar el bus por eso nosotros ambos creemos que es mucho mejor es más caro el ferry si es más caro como casi te diría cuatro veces el precio pero bueno el ferry si bien si 15 euros claro 15 euros contra pongamos 2 con 50 pero bueno la diferencia es que vos tenés un horario exacto donde va a pasar acá el bus demora mucho porque hay mucho tráfico y demás pero bueno eso cada uno sabe cómo le gusta dejar es verdad que en bus tenés muy buenas vistas como lo deseo de acá pero en el ferry también bueno intentando que no sean los carteles las rejas ahí a la izquierda así allá pero por ahí hay otra playita por si ustedes estuvieron un rato en la playa positano y quieren cambiar pueden irse también para ahí yo no voy a bajar todo eso ya se los avisa bueno chicos si quieren ver este punto van a buscar en el google maps pero yo me depositano y está literalmente en frente de ese spot sí para tomarse unas buenas fotos es for free acá tiene los precios amigables depositano no vestido 165 pesos 175 pesos 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 son euros no chicos pero tranqui se acuerdan la playa que enfoque de allá arriba desde allá arriba bueno acá se toman el botecito que los deja y es una playa privada por si no quieren estar en positano algo que tiene en particular la costa malfitana es que el sol se va bastante temprano y aprovechando eso nos fuimos a dar una vueltita por salerno que tiene un lindo centro y además nos fuimos a comer una muy buena pizza bueno ahora vamos rumbo otra vez a la costa amalfitana pero hoy a amalfi si alquilan más o menos cerca del puerto este van a tardar 8 o 10 minutos caminando también pasa luz yo bueno hoy no puede tomar el ferry de la mañana estoy tomando otro y no quise esperar la verdad a qué hora salía el bus lo voy a chequear para el viaje de mañana les recomiendo llegar un poquito antes así se pueden ubicar bien en el ferry en la parte de arriba y apreciar toda la costa malfitana y algo que nos llamó bastante la atención las dos veces que fuimos vimos incendios en los bosques un momento también de agradecimiento a cada vez me estoy tomando la peroní gracias a una familia de polacos que les pregunté si había comprado la cerveza y dónde y me dijo toma acá tenés así que yendo a Amalfi tomando la cervecita bueno al lado de la terminal de ferries también están todos los buses que salen hacia las diferentes direcciones pero esto será Amalfi no en Positano bueno acá tenemos bus stop para salernos Nápoles Sorrento Positano a pasitos de la estación bienvenidos a Amalfi pero al centro cuando empezamos a caminar las calles de Amalfi nos dimos cuenta porque la costa malfitana tiene ese nombre y no el de Positano si bien son dos ciudades parecidas Amalfi es muchísimo más grande y tiene una iglesia icono que es la que están viendo acá frente a sus ojos y otra gran diferencia que pudimos notar es que Positano se eleva sobre el mar cuando Amalfi no sube tanto o sea si bien tenés escaleras no tenés la misma cantidad que tenés en Positano Positano se va muchísimo más para arriba bueno si alguno le había quedado una duda de cuál era el plato favorito en Amalfi es el limón no limones limón florero de limón limón todo de limón si no hay limón no estás en Amalfi y en este momento los fanáticos de Simpsons dirían ya deja de decir limón y limones compremos limones empezamos a perder por las calles y estás de Amalfi bueno no nos podíamos ir de Amalfi Positano o algo sin probar el sorbete de limón así que por el momento se tiene el limón el sorbete con sugo y el amarillo con la cáscara con la cáscara dulce tiene un poco sugo y poco de sugo y poco de sugo y, gracias como pueden ser... 2, por favor 2 sorbetes o una de compartir, no, 2 no, dos no, no de donde es? daar en donde? argentina, como Maradona no, no, mi Dios es Maradona claro que sí! y definitivamente tienen que probarlo muy bueno esto es la tradición en la tradición y sabe una cosa pequeña diferencia entre las reposeras en amalfi y impositano primero el valor acá salen 25 primera línea de playas y primero ayer era 35 la segunda línea de playa 40 la primera y te dan toalla que impositano no te daban así que a tu elección yo creo que vale mucho también venirte acá de última y posita no disfrutas de otra manera o bueno si tenemos mandale mecha lado bueno está un poquito la vista que hay también acá en amalfi desde la playita luego meternos un poquito al agua era momento de irse el sol ya también se había ido y empezamos a caminar para la parada del bus pero miren la cantidad de gente que había para tomar el bus así que otra vez decidimos irnos en ferry bueno se acuerdan que yo les dije de elegir la manera de estar en ferry y es por lo siguiente si bien tanto en el ferry como pueden ver miren la cantidad de gente que hay para ir hacia posita no amalfi vos te aseguras que vas a subir o sea todos suben porque tienen un límite de ticket pero qué pasa en el bus capaz que viene el bus se llena y vos no podés subir entonces tenés que esperar quizás a la mañana sale un poco más caro no vamos a decir que no pero ya te aseguras están en el lugar y a la vuelta si querés te tomás el bus bueno nosotros uno de los días decidimos también venir a mayor y la costa amalfitana mayor y realmente también se ve muy lindo las playas se ven bastante más grandes que las playas de amalfi y depositano pero tampoco cuenta con mucha playa pública o sea que si venimos a mayor y vamos a tener que parar casi sí o sí en bañario o estar bastante apretados en una playa pública si tienen poco tiempo la costa amalfitana mayor y no es uno de los indispensables ahora si están sobrados de tiempo tiene un día más está lindo venir a conocerlo tiene un lindo centro tiene variedad restaurantes y sobre todo tiene una playa bastante más grande ahora sí nos vemos en el próximo vídeo